Estamos con Germán Ernestina Joaquín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Un gusto estar conversando con vos y con todo tu equipo. Bueno, ¿qué versión le ha dado Kreisman a usted como su abogado defensor de lo que ha sucedido el fin de semana? Mira, me ha dado una versión que difiere en algunos puntos respecto a lo que ha salido en los medios públicos, pero quiero ser cauteloso respecto a la situación procesal del mismo y en la situación defensiva. Hasta tanto no tenga accesibilidad a la causa, pueda pedir ver todas las cámaras del lugar y poder tener a mano lo que es la prueba objetiva o indiciaria del hecho, no voy a dar alguna opinión al respecto. Lo que sí, la defensa maneja distintas estrategias y en el hipotético caso de que haya alguna culpabilidad del mismo, bueno, se maneja la posibilidad de realizar alguna reparación terapéutica de la situación a los efectos de conciliar con quien corresponda y no con el monto que corresponde a los supuestos elementos sustraídos, sino con un monto mayor, ¿no? Diego, claro, porque ahora se ha difundido y se ha llegado a difundir el video de él en donde supuestamente se guardan las cosas, pero vos planteás que te gustaría tener acceso a todas las otras cámaras, digamos, como para ver la secuencia completa. Claro, porque las cámaras que están dando vuelta a través de los medios televisivos tienen una aureola que no te permite ver cómo corresponde la imagen. Entonces, yo frente a esta circunstancia, y como existe secreto el sumario, la idea es que luego de la declaración defensiva me den acceso a la causa para ver cuáles son las testimoniales, quiénes son las personas que intervinieron, cuántos testigos hay, tener posibilidad de solicitar, ver las cámaras a través de policía judicial, bueno, una serie de cuestiones probatorias que tienen que ver con hacer el trabajo como corresponde. Yo no me puedo aventurar a decirte A, B o C, porque la estrategia defensiva se basa o se va a desarrollar luego de haber leído la causa en completitud, pero una de las alternativas que manejamos, una de ellas, más allá de que rige el principio de inocencia frente a cualquier ciudadano que se defienda, una de las estrategias que manejamos es la de reparar de manera terapéutica e integral el daño a quien corresponde, ¿no? ¿Él ha sido cesanteado de la municipalidad? ¿Le confirmaron eso? Sí, ha sido apartado de la municipalidad, con Buentino, el intendente de la ciudad Daniel Passerini, ha apartado de su cargo al señor Kreisman, obviamente por todo lo sucedido, y me parece correcto, porque, bueno, debe ser así en el ámbito público, y hasta tanto se resuelve la situación procesal, bueno, me parece correcto lo que ha hecho, ¿no? ¿Dónde está alojado él? ¿Cómo está alojado ahora? Estaba alojado inicialmente en la UCA, y por una cuestión de seguridad, se lo ha trasladado a la penitenciaría Padre Luches y de Bauer. Ahora, digo, por el hecho, ¿por qué continúa detenido? Continúa detenido, hasta tanto se le recete la declaración defensiva. Yo presenté en el día de ayer algunas cuestiones para que la fiscalía las tuviera en cuenta, en virtud de que yo todavía no estoy notificado ni de ningún decreto de detención, por lo menos yo, mi persona. Entonces entiendo que él mismo estaba o se encontraba prendido, frente a estas circunstancias, yo he planteado algunas circunstancias que tienen que ver con la recepción de la declaración defensiva del mismo o, en su defecto, con algún pedido libertario, bajo caución. Entiendo, por la experiencia, que después de la declaración defensiva vamos a tener que hacer todo este tipo de circunstancias que van de la mano con esta reparación integral y terapéutica que, como defensores, tanto yo como el doctor Margari, queremos realizar, ¿no? Usted, más que abogado, o a la par de abogado, es un dirigente político importante en Córdoba. ¿Cómo cree que afecta también la carrera política de Craima en esta situación? Mire, yo hoy me encuentro contratado como abogado defensor. Respecto a lo otro, lo deberá medir él como corresponde, frente a todo el estrépito que ha tomado toda esta situación, pero no soy yo quien deba decir si esta persona o este dirigente político tiene de cara al futuro alguna posibilidad. Obviamente se acortan ciertas circunstancias, pero yo no estoy para opinar de ello, con todo el respeto que usted se me merece. Yo estoy para ver la cuestión defensiva que es por la cual me han contratado a mí, ¿no? Diego, le preguntaba, porque usted es un par de él, simplemente por eso, nada más. Diego, la consulta mía era, nos conocemos hace muchos años, Diego. Sí, te respeto mucho, Chelo. Sí, yo también, vos sabés que te respeto mucho. ¿Qué necesidad tenés, meterte en este quilombo, Diego? Pero te lo pregunto, te lo pregunto. Confianza. De la confianza, digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Está buena la pregunta, porque mucha gente me lo hace. Yo entiendo de que la política hoy está y mañana no lo sé. Tengo mi estudio jurídico al frente de Tribunales 2. Yo defiendo derechos de personas, me pagan mis honorarios, mi familia vive de eso, y lo más probable es que toda la vida yo viva de eso. Y esta independencia económica me permite a mí pararme de otra manera de cara a la política, no teniendo que manejarme en el marco de la obsecuencia ni tener que sucumbir ante los látigos que muchas veces muchos dirigentes sufren en su lomo. Por eso es que no dejo de hacer mi profesión. Me toca hoy defenderlo de Guillermo Kreisman, mañana será Juan Pérez y mañana será Juan Sultano. Yo no le estoy pidiendo la planilla puntual a cada una de las personas que defiendo. Eso me permite a mí vivir bien, vivir de manera independiente y no depender de la política. Decía el general Perón, soberanía política e independencia económica, es lo que yo hago. ¿Y cómo acomoda los tiempos respecto a su trabajo político y a la profesión de abogado? Me levanto a las 5 de la mañana, realizo los escritos, controlo las causas, voy muy tempranito a tribunales, tengo otros abogados que trabajan conmigo en el estudio, cuando yo no puedo ir van ellos, a los juicios hay veces que voy yo, la mayoría de las veces, otras veces van los colegas que me acompañan, y no necesito tiempo a la actividad pública, de hecho si uno se pone a ver los números del Consejo Deliberante, obviamente soy el consejo de que en la gestión pasada y en la gestión actual ha presentado más proyectos de ordenanza, no de beneplácito, de ordenanza. Tengo un trabajo territorial, tengo una convocatoria que me acompaña, y eso no es producto de estar sentado en un banco o en una mesa, eso es producto de trabajar en la calle todos los días. Diego, un abrazo grande como siempre y muchas gracias. Un abrazo para vos, Chelo Querido, y para todo el equipo. Un abrazo grande, Diego Casado, abogado defensor de Guillermo Krajman, hablando con nosotros. A Diego lo conozco desde sus inicios políticos, entonces por eso me permito hacer esta consulta, aparte hemos hablado un montón de veces, has sido invitado a jornada política un montón de veces.